¡Ajá! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Oh! Le dirás a la vaquilla que se baje para el plan Que ya se le muere de hambre el becerro Gabilán Le dirás a la vaquilla que se baje para el plan Que ya se le muere de hambre el becerro Gabilán Le dirás a la vaquilla que se baje para el plan Que ya se le muere de hambre el becerro Gabilán Le dirás al caporal que se venga por la orilla Que en la puerta del corral tenga lista la vaquilla Le dirás a la vaquilla que se baje pa'l mogote Que ya se le muere de hambre el becerro capirote Le dirás a la vaquilla que se baje pa'l mogote Que ya se le muere de hambre el becerro capirote Le dirás a la vaquilla que se baje pa'l mogote Que ya se le muere de hambre el becerro capirote Allá viene la vaquilla y ya se viene heladeando Un becerro trae a pie y otro que se le ando echando Le dirás a la vaquilla que se baje para el plan Que ya se le muere de hambre el becerro Gavilán Le dirás a la vaquilla que se baje para el plan Que ya se le muere de hambre el becerro Gavilán Le dirás a la vaquilla que se baje para el plan Que ya se le muere de hambre el becerro Gavilán Le dirás al caporal que se venga por la villa Que en la puerta del corral tenga lista la vaquilla